muy buenas gente bienvenidos a mi canal y yo bienvenidos a final fantasy crisis core reunión vamos a seguir por donde lo dejamos el auto guardado y esto es lo mismo no no prefiero el mío no cambia nada pero bueno vale ahora sí que sí tenemos que ir ya a la misión principal recordar que voy a jugarlo con guía para ver no dejarme ningún trofeo así que simplemente de vez en cuando pegaré un vistacito y al lateral a la información vamos a hablar con sen ahora sí o sí estoy preparado así ready to go a routine job right no sweat i wonder originally sephiroth was assigned to this mission that means it's a top priority matter be alert or you'll fail and sephiroth refusing to go apparently oh what is that they spoil him too much why don't you say that to his face ah no thanks reventa de la vida manzanas de valorado weird trees bonora white trees or dumb apples that means this is bonora village angiel's hometown correct genesis and angiel have known each other a long time no activating combat mode conflict resolved these guys i saw them in wu tai so they are here we've seen no townspeople yet they may have taken control of the whole town when genesis left he took an arsenal along with him retrieve or destroy those are the president's strict orders they may have taken control of the whole town okay no sweat okay no sweat okay no sweat hay mucho más que hacer. Es por aquí sí. Por aquí si llegamos hasta el final, ¿qué pasa? ¿Es algo que apiñar o algo que hacer? No. Vale. Para irnos con algo que quede como unos puntos en los que están bobazanas o algo así. Luego lo leeré mejor porque... A ver, mensaje de Kunsell. Manzanas. Vale, este es el correo. ¿Este de qué? Manzanas. Lo quito. Aunque tienes un trabajito en Vanora, ¿eh? ¿Cómo es aquello? He oído que hay mucha gente de Sinra por allí. Al parecer, la principal fuente de ingresos de la zona es la producción y procesamiento de manzanas y el resto de su renta viene de subsidios por parte de Sinra. ¿Por qué se preocupa Sinra en una aldeilla como esa? ¿Tendrá algo que ver con la energía Mako? O quizá... Seguro que algo se cueste por allí. A ver si lo que me llevo y te cuento. Vale. Vale. Eh... Vale, eh... luego como unos puntos que hay que ir y después volver a ir después del minijuego vengals, no, bueno, tuvimos hermanos tuvimos hermanos de los vengals vaya, alguien le echa bien ok y y ¡Suscríbete al canal! 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 Una pasión cachona. Una pasión cachona. Una pasión cachona. Pero nunca he tomado de ese árbol. Porque el viejo hermano era mi amigo. No eran mere acquaintances. Están creados juntos. Y eran mejores amigos. Así que Genesis deserts. Y tiene su amigo Angeal. ¿Es eso? Sephiroth crea que ese es el caso. Ahí. Una caja. Aún muy nuevo. Zac. Ven a encontrar la casa de Angeal. Voy a revisar la gravedad. No. 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 Pero esto no tiene nada aquí. Un poco. Uy, que chafé. Me quita ahora sin montaje en el final. No me quita siempre. Pilo Mutis está ya al máximo. Pilo Hielo. Ciclón Moraz. Uy, es Pilo Electro. Me da bien contra las mañinas. Pero a ver, está casi al máximo. La cura no sube de nivel. No sé por qué no me tiro Gears. O... 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 Vamos a ver. La casa de Angiel es... Algo. Ok. Tengo que comprobar cada uno. Hay muchos puntos iluminados que pueden verse en los alrededores de Vanora, sitios en donde hay objetos escondidos, aún no puedes recogerlos, pues será posible hacerlo más adelante si investigas previamente las zonas iluminadas. ¿Qué es esto? Pero ahora no es realmente la hora. Hay otro. Y atrás. Pero... Así voy a tener que interactuar con todos los puntos antes de entrar en la fábrica. Pero ahí no se puede subir. Bueno, la fábrica está después y el otro punto es este. ¿Qué es esto? Pero ahora no es realmente el tiempo. Volveré luego. Vale. O sea, los puntos están. La casa de Angel es esta de aquí, parece. Vale. 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 I'll take care of Angeal You should go And hide somewhere Don't be concerned Genesis Cannot harm me Hmm When Angeal decided my husband had that sword made for him He borrowed a lot of money He worked so hard to return the debt Please be a good Come on Oh, a picture of Angeal So young Must be when he first joined Soldier And there it is That buster sword This one's a family picture Look at Angeal Showing off that buster sword again This must be Angeal's father Looks like a serious guy A baby picture This is Angeal So cute Now these two rascals must be Angeal and Genesis Does not go away Angeal Are you still going out of the way or the way? What? It's going to be Angeal Turned the way Genesis copies Activating combat mode Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo va a hecho el ataque a Aerea aquí, pero bueno. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Como un delido! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Conflicto resolvido! ¡Zack, por aquí! Sí, sí, pero por ahí no hay un poco fresco. Déjame... Primero investigar. Ahí hay un poco fresco. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡This es un lugar por lała feria. Los papeles están preparados. Vámonos, Genesis puede estar ahí. Se está equivocado, no quiero ir al mundo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? Infinite en misterio es el regalo de la doblea. Nos buscamos así y nos llevamos al cielo. Ripples forman en la superficie del agua. El alma que se ve no se resta. López. Actual. Settle down. Zack the Puppy. El muro en la casa. Nos encontramos los restos de nuestra gente también. No tooken mucho a tener que enviar falsos informes. Solo un gran peligro. Ellos habrían hecho eso. Al menos sus padres habrían. Mis padres me mataron. Siempre me mataron desde el principio. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¡Sinro, last dogs! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La primera palabra. La batalla está comenzando. ¡Suscríbete! Espérate, pero no... No puedo cargar. El auto guardado. No, pero... Así es. No puedo cargar. 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 El auto guardado. El auto guardado. No puedo cargar. 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 Este objetivo ha hecho, ahora tenemos que coger todas las cosas que nos hemos dejado y las cosas iluminadas. Si no se había investigado previamente no se habría recibido ningún objeto, así que a correr. ¿Como que ya veré luego qué es? Se lo he investigado, ¿no? ¿Como que ya veré luego qué es? No, aquí pone... Luego va a abandonar la fábrica y jugar al minijuego de los misiles. Vuelve a interactuar con los 5 puntos iluminados para conseguir los objetos ocultos. Y entra en la casa de Antía, antes de que el tiempo se agote. ¿Pero no está cogiendo los objetos? ¿Tiene un orden en particular o algo? No, me dice ya veré luego qué es. No entiendo. ¿Están todos interactuados? No lo sé. ¿Topa 5? ¿Lo del Pozo? Sí, lo del Pozo. No, es que no. No, prefiero... ...trenciarlo o volver a ir. ¿Vamos? Después de alguna deliberación... ...he logrado comprar un poco más de tiempo. ¡Va a hacer lo que necesite hacer! ¡Gracias, Zung! 1, 2, 3, 4, 5, vale, sí, creo que tenía que entrar a la casa, no lo he hecho bien. He cogido los 5 pero... sí que he cogido todo pero no he entrado. Y esto es otra vez el minijuego de los juguetes, ¿verdad? Si me había dejado antes esto, no pasa nada. Si lo había hecho bien, pero mira, por tonto no entré a la casa. No sé, estaba dudando porque me había dejado algo. Como decía lo de ya vendré luego a ver qué es. Me parecía raro. Bueno, no pasa nada. Genesis ha empezado a chelar la ciudad. ¡Oh, hombre! ¿Qué hacemos ahora? Utiliza los juguetes lentos para destruir los juguetes. ¿Qué? No puede ser demasiado rápido o demasiado lento. Tenga la atención. La misma rutina como antes. ¿Estás listo? Tengo que estar. Tenga la atención. Tenga la atención. La luz del juguete y la color de juguete. Es todo lo que puedo darles. La luz del juguete? La luz del juguete. La luz del juguete. No puede ser. Esquerla de juguete y la color de juguete. Estoy contigo con él. El sonido y el color, ¿eh? Tengo que llegar a la mamá de Angelo. No sé si he cambiado a realmente el trofeo. Tengo que llegar a la mamá de Angelo. Ya, chico, perfecto, coño. Por tonto no me hayan entrado dudando si yo había escutido todo, ¿no? ¿Por qué te dice luego vendré? En vez de... Es que es lo mismo que decía antes. No haber hecho bien uno de los misiones no me afecte. Vale, antes de entrar. ¿Dónde tú he guardado aquí a esta? Es que espero que no traigte lo de hacer bien los misiles. O sea, que se ha sopa el logro y ya está. No hay nada de... Tengo mirada un momento y no liarla. Yo creo que son petibles y ya está. El 100% de las misiones. La cinencia de las misiones. A ver si me toca para que fijas. No sé si es una actividad secundaria. Sí, pero con hacerles todos los juguetes mal y eso nada. No debías perderte nada por esto. No debías perderte nada por esto. Bueno, espero. No sé si estoy siguiendo la guía, para luego liarla igual. No debías perderte nada por esto. No debías perderte nada por esto. Después de una ciencia, conseguí comprar un poco más tiempo. Haz lo que necesite hacer. Gracias, Tzeng. Bien, pero creo que me voy a dar simplemente 100 guilds más, te darán 100 guilds por cada cohete destruido. Mira que el otro lo he destruido también, con el pecho, pero lo he destruido. Mission completada, ahora la podemos guardar. Voy a guardarla ya simplemente aquí. Entonces ya hasta el capítulo 3 no tengo nada que hacer. ¿Qué diablos hiciste, Ángel? ¿Es eso? ¿Es eso tu idea de honor? Mi madre... ...could no continuar a vivir. Y ni siquiera su hijo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué está pasando aquí? Me he preguntado dónde se engancha una espada. Ángel! 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 Mi amigo, ¿crees que te vayas ahora? A una mundo que abhorsas tú y yo? ¡Suscríbete! Todo lo que te espera... ¡Suscríbete! 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 No importa donde las ventas se mueven. No veo Sephiroth hoy, pero... ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¡Vamos! Lo imit video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ immediately me hit tú! ¡Suscríbete! 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 ¡A ti! ¡A ti! Te doy la vuelta. Coño, ¿para qué le hago esto? Me he tomado con bastante daño aquí. ¡Ide que era un humano! ¡Mikala! No tengo una de esas. No tengo una de esas. No tengo una de esas. ¿Qué ha pasado con sueños y honor? Somos... monstruos. ¿Qué ha pasado con sueños? ¿Qué ha pasado con sueños? ¿Qué ha pasado con sueños? Soldado... No significa monstruo. ¿Qué ha pasado con sueños? 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 Engeal. Eh... ¡Sí! No somos monstruos. ¿Tenemos humo? Es que hay fuego. Todos están muy felices. Como para mí... Esa espalda representa la honra de nuestra familia. Tú eres un poco más importante que mi espalda. Pero solo un poco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Zack aquí. Ha estado un tiempo, Zack. Sephiroth. Ven a la sala de la Zard. Eh... ¡Bien! 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 La dependencia de soldado del edificio del centro alberga una sala de entrenamiento y una sala de materias. A veces hay misiones disponibles en estas dependencias, así que asegúrate de pasarte por ellas de vez en cuando. Sí, de hecho me han mandado un montón. Un correo de Kunsel. Un ángel de blanco. ¿Has visto por ahí un tipo con una bata blanca, gafas y pelo oscuro con colera? Pues eso es Ojo. El director del departamento de ciencia y desarrollo. Estendido a lo más alto cuando estableció el método para crear agentes de soldado. Hace más de 20 años. Los científicos que empujaban por ascender en la compañía casi acabaron sacándose los ojos. Ojo. Cosa de cerebritos, ya sabes. Bueno, resulta que Ojo está ahora en la sala de entrenamiento. Que andan investigando. Quizás me pase luego y veis que me entero de algo. El correo automático de Kunsel. Me quito. Y ahora hay uno de ingresas al entrenamiento. Habla con Ojo y intenta ayudarlo para iniciar los combates virtuales. Hay que completar todos sus desafíos. Vale, pues podemos ir a hacer esto. No se puede. No se puede. No se puede. Pero yo, siendo un cagado, así. Si entrar o... Ojo por ojo. ¡Ah! Ahí estás. Ahora, vamos a empezar el experimento. ¿Eh? ¿Exper-? No importa. Solo lo que haga. No, sin saber qué forma. No entendiste nada. Si te lo dimos. Era lo que dijiste nada. No importa. No importa. Precious virtual data. Defeat this... Did you say something? No. Activating combat mode. Take that! Complete resolve. Oh yeah, oh yeah. No. This... Or maybe I... To make such a bold claim, you need to provide... Fight this next monster. Against these new s... Say again? Oh, no. Activating combat mode. ... ... Oh yeah! I have one second... Like a mid further. This is impossible. You see? Second race sold. If you truly are first race, then... Not everyone. Huh? Oh, un balo puto ¡Ahh! ¡Eso es un beneficente! Parece que no realmente crees que deberías ser orgulloso. ¡Bien! ¡Bien el botón! Unos datos que he diseñado en una locura. Desplazan a la locura. No es así. ¡Hey! ¡Estoy precibiendo! ¡Suscríbete! Tampoco voy a durar mucho más así. Voy a durar un poquito más así. ¿Cómo que rumestaba? Que se ha dicho que volvía tarde. No, no lo he leído mal. Voy a ver que tus restos contribuyen mucho a la ciencia. Ahora, mis datos virtuales. No sabía que ahora llegara. Vale, bueno. Me duermas bien. Putazo. ¡Ostias! Un cacharro. Este lo malo es que los ataques de rayos no le afectaran, ¿no? No sabía que os gusta. Busca 7-3. Mucha 7-3. Así prácticamente de 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes...? ¡Sí! ¿Mi conocimiento? ¡Tienes y yo! ¿Estas...? ¡Ja ja ja ja! A ver... Hay que ir a la sala de reuniones... ¡Ah, neta! ¡El briefie! ¿Algo para mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás bien! ¡Algo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejame, tengo que seguir mas a tu otra misión para ti. ¿Que? ¿Que hacía eso? Hacía suarlo y oscundo. Veas lo que hago y aprenda de ello, ¿ok? Hay que hacer esas misiones. Un guardadillo por aquí. Y son las de... M7-1-1. Busca objetos invaluables. Hay que hacerlas todas, las 6. Cinta solía ser para evitar estados alterados y cosas así. Aquí en este Final Fantasy no creo que tenga tantas cosas. M8. 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 Vale, pero segundo que off está aquí. Hacemos el auto combaterrandom. Pues está. Tengo una materia, pero creo que tengo que ir a la invocación. Vamos a ver. ¿Dónde está veneno? No sé cuánto tiempo ya. Sí, pero tengo que hacer la emisión de fuera. Para tener la baja mod. ¿Cómo que está Trepon? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que está Trepon? Pero bueno. ¿Qué tal, subimos al sofá? He subido en las escaleras. ¿Me estará oyendo y estará intentando subir? ¡Bueno! ¡Oh, sí! ¡Bueno! ¡Completo resolvido! ¡Muchas gracias, Zack! ¡Eso fue increíble! ¡Hey! ¡Eso es el espíritu! ¡No! No. ¿Te hubiera derecho? ¡Eso es el espíritu! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hace la próxima misión! ¡Eso es el espíritu! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Una cinta tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Pero eso me queda bien o...? Defensa te olvido. ¿Puedo hacer esto en un segundo? Ah, no, espera. Es que no está la invocación aquí. Están las de ojo también aquí, especímenes. Ay, ¿y la materia no la cogió? ¿La de Bajamut? Bueno, bueno, vamos a hacer estas. Retado en el mercado negro. Por lo tanto estelar que ya tengo uno de esos, o sea que... Bueno, lo hacemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo tengo que ver ahora ya. ¡Entra! Un poco prestado aquí, ¿no? Se me falta uno que está aquí. Listo. Es que esta carga contra las máquinas es una locura. La carga electrica. ¡Sí! ¡Puedes... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Mucho... El próximo será el último, dice. Tenemos que hacer seis. Imagínate. ¿Cuántos de diamantes? O sea que leí que misiones de estas quedan como unas 200, ¿sabes? Hace muchos se acaban enseguida. Si viene el ataque turco. Es que me ha salido Bajamoto ahí, pero sin siquiera. Es que no sé si lo tengo ya. Tiene que salirme a lo mejor. Una vez que ha cogido la materia al suelo. Una vez que ha subido el nivel. Pero aquí debería estar el último poco, Frank. Allí está. Vale. Y que gravedad ha subido al máximo. Así que me lo voy a quitar ya. A ver, mate. No, equipamiento. Gravedad que hasta el máximo me pongo otro hechizo ahí arriba. ¿Me pongo otro hechizo o me pongo lo de vitalidad más? Lo hees. Lo heito poderéis tener directly al máximo. Lo hees. iejudo. ¡Ven, joder! ¡Hitale a más! ¿Vais subiéndolo? ¡Fachaditos! ¡Mesaos! ¡Ven, joder! No queda de poder. Tenía algo así, creo. ¡Ven, joder! ¡Ven, joder! ¡Ven, joder! ¡Así! ¡De la próxima! ¡¡Ahh! ¡Ehhh! ¡Ehh! 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 ¡Ven, ahora! ¡Ehh! ¡Ehh! Vale, pues yo me falta, era una misión ¿no? De los guantecillos, eso es lo que me interesa. Me da fuerza más 10 y los guantes y diamantes, defensa contra mudez, fuerza y magia. Por supuesto que esto da fuerza 10 y encima también me da magia 10 y evita mudez. Por supuesto que han quedado en 3. ¿No? 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 Oh, pero a mí si no está aquí. ¿FoWF está ahí atrás? Sí. Activate in combat mode. Warm-up's over. Here we go. Oh, yeah. Complete result. Está a nivel 2. Oh, you are going on the next mission. Wait. Watch me. Está la voz, eh. Es nivel 5. No sé aquí cuando te dan acceso a tener dos materias más y... Los huequillos esos extras de objetos. Mesión de sustitución 1. Brazal del glaciar. Tía. Brazal del glaciar. Sí, ¿lo había dicho bien? Academia de campo. ¿Elldigtenser de combat. Obviamente esto al enemigo ya afuera. Coña, amigo. 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 Lo que es la maquinita. Pues viendo que las maquinitas estas le afecta el hielo, igual no es mala idea que por lo menos. Todos los combates a base contra maquinitas de estas. Pues igual si que me pongo yo el domano hace. Solo por acabar antes los combates. De hecho me quito el piro y me pongo el hielo más. Vamos a gastar mucho más PM pero bueno. Que pica eh. Es que el hielo es una mirada por eso. Si se mueve durante lo casteas no le vas. Vamos a ganar. Está haciendo animación en la media. Está bueno. Ponte el sentido. Si se mueve durante el hielo. Vale. Pues cureado tengo al máximo. A lo mejor me viene bien contra en estas misiones. No se si debería cambiarmelo. ¿Tengo otra de cura? Podría gastar pociones. Voy a ir subiendo otras magias. Revitalia, voy con Revitalia. Revitalia, voy a subir al igual que te aplauden. ¿Vale? ¡Vale, vamos a subir! ¡Vamos en combat. ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos. ¡Vamos! Voy a ver el Kayakura, no sé ni nada. Tiene que tirarme nada más y empezar el combate y... Esa es la que no me maten. He quitado un montón, pero no sé qué decirlo. Gracias, Master Zack. Un displeo impresionante, como siempre. Es demasiado malo en esa última misión. Bueno... Mi práctica inesperada siempre... No, yo pensaba... Master Zack, yo... Eh... Buen día, señor. Sí. Ah... Tenemos el último. Inmune el frío. Eso puede estar bien. Defensa Mudez también estaba... Bueno, eso lo tengo de la otra. Y PM más 20%. Ahorita veneno y Inmudez. Ahorita veneno y Inmudez. Están en el nivel 4. Me dan otras sandalias de Hermes. Me dan otras sandalias de Hermes. Ya está mejor, ¿y lo harán? No... No... ¡Gracias! ... ... ... ... el combate mi estilo ahorita mudes si no cabe el enemigo en la pantalla no lo invocas si no cabe el enemigo en la pantalla no lo invocas si no cabe se derrame y si meshes Se me está olvidando. 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 ¡Oh, yeah! Te dan la materia y se pone la OMD, vale, pues venga. Lo único que tengo es Kula, pero bueno. Yo no, 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 no. ¡Hey, Zong! Entonces, ¿tú no problem robando este ciudadano? Porque tengo un gran problema con ello. Todas las evidencias de malestar deben ser cerrado. Como un turco, tengo que establecer la política de compañía. Esa es la excusa de nuevo. ¡Better a correr por ahí! ¿Es este el final? no 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 No, 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 no. ¡Oh, sí! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos! En el límite. Vale, pues hago esta. Y si me andas siguiendo ya con esto lo dejo ahí. ¿Os puedo gofres? ¿Vamos? ¿Por ofres? ¿Está en por ofres? ¿O? ¡Activando el combate! ¡Felicidad! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Activando el combate! ¡Ap! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Materia misteriosa! ¡Odin! Vamos a intentar ir. Con esta misión de finales, el director de hoy. Un poco fracking. Pazando el fuego. Igual sin pociones. Activa en combat mode. No hay pociones sin cura. Me falta un poco frame. Ah, aquí está. Antes del bicho. Pero claro que el bicho no se apegase contra hoy, sino contra esto. Activa en combat mode. No hay pociones. ¡Vamos a ver si hay mejor ya! Ya está bien, no sé por qué. No sé en qué sentido tiene esto, pero aquí está bien. Bueno, más sería pegase. Bueno, pues ahora. En fin, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente sencillo. Un saludo, goodbye. Adiós. Gracias.